Música Sábado de la décima semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 33 al 37 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento Pero yo les digo no joren de ninguna manera Ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra porque es donde Él pone los pies Ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey Tampoco jures por tu cabeza Porque no puedes hacer blanco o negro Uno solo de tus cabellos Digan simplemente sí cuando es sí Y no cuando es no Lo que se diga además viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sigue las antítesis entre el Antiguo Testamento Y los nuevos criterios de vida que Jesús enseña a los suyos Anteayer era lo de la caridad Algo más que no matar Ayer la fidelidad conyugal Corrigiendo el fácil divorcio de antes Hoy se trata del modo de portarnos en relación con la verdad Estamos en la cuarta antítesis acerca de una nueva manera de pensar Con relación a la mentalidad de los letrados y fariseos sobre la ley El caso de hoy es una alusión al texto de Éxodo 20 versículo 7 Donde se prohíbe pronunciar el nombre del Señor tu Dios en falso La formulación de Mateo no distingue entre votos y juramento Prohíbe jurar en falso y manda a que se cumplan los votos Jurar en nombre de Dios suponía un compromiso Que obligaba gravemente a cumplir lo jurado al pie de la letra Incluso aunque en algún caso resultara aberrante Los judíos por eso no acostumbraban a jurar el nombre de Dios Sino por sus equivalentes Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Como por ejemplo el templo, el cielo, la tierra, la cabeza, etc. Para así considerarse más fácilmente eximidos de esta obligación Jesús vio detrás de esto una hipocresía Porque aunque no pronunciaran el nombre de Dios De igual manera estaban siendo falsos e inconsecuentes Jesús aclara que nuestras palabras deben ser tan claras, veraces y auténticas De modo que no tengamos ya necesidad de corroborarlas con juramiento Que nuestro 6 significa efectivamente sí Y nuestro no sea realmente no Los cristianos estamos llamados a denunciar y desenmascarar con la verdad del Evangelio Aquellas situaciones injustas donde se pone el nombre de Dios como testigo Y garante del buen obrar Un cristiano debe tener una palabra que se sostiene sobre la misma persona de Jesús De quien es seguidor y quien no cabe la mentira Debemos pues erradicar de nuestra vida todas las mentiras Aún las que llamamos mentiras piadosas o blancas Es necesario que el mundo reconozca en nosotros Hombres y mujeres sin doblez Que preferimos pasar un mal rato antes que decir una mentira Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a luchar contra esa debilidad humana A presentarnos como testigo de la verdad Señor enséñanos el rigor de la lealtad y de la objetividad En el seno de un mundo que sabe inventar muy bien tantas escapatorias y disimulos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones